Es que no hay chamacos, mi nombre es Arano Echeverría y bienvenidos a un nuevo video Y bueno papus, el día de hoy les traigo una nueva aventura Una aventura que es un poco salirme de mi estilo de confort Me emociona hacer esto, estoy emocionado porque siempre, siempre hay que hacer cambios en la vida Si me siguen desde tiempo atrás, llevo más de un año que no me hago algo en este loco cabello Perdón, ahorita estoy despeinado porque me salí a bañar hace ratito Tengo un estilo de cabello que ya me lo han visto en los últimos videos Cada vez me peino hacia atrás, otras veces me peino más para enfrente con un fleco Y bueno, me lo hago diferente pero siempre lo traigo a color negro Siempre traigo como el mismo estilo donde me hacen abajo un taper Donde me hacen también un como desvanecido Y ya saben, el clásico peinado que acostumbro a tener Que es lo que me identifica a mi como persona Tiempo atrás lo he hecho, ya me he pintado, ustedes lo han podido ver en mi canal Si no, ahí están los videos pasados, me lo he pintado de azul Que realmente cuando me lo pinté fue como algo que no me gustó hacerlo Pero lo intenté hacer, me lo he pintado de blanco, que eso si me ha gustado Y la última vez lo traje todo amarillo Pero bueno, ahorita traerlo cabello negro, siempre el mismo corte Como que ya paso más de un año Y soy un hombre de muchos cambios Creo que algo importante en nuestras vidas es hacer cambios Cambios, salirnos de confort Algunas veces esos cambios no van a ser los mejores Pero por lo menos lo intentamos A veces esos cambios nos van a poder reestructurar, refrescar la mente Ustedes saben que también decidí hace poco irme a vivir a Los Ángeles Que también fue un cambio de ciudad Conocer nueva gente, experimentar nuevos lugares Nuevas experiencias Y siempre estoy tratando de hacer cambios en mi vida Y creo que llegó el momento de hacer un cambio físico Estoy pensando también a quitarme la barba Bueno, rebajármela Porque yo les prometí que cuando lleguemos al millón de suscriptores Me la voy a quitar por completo, ni un solo pelo Pero eso es una promesa, hasta el millón de suscriptores Ahorita vamos a ver, dependiendo del tipo de estilo que me hagan Ya saben, mi amigo, el barbero, bebé latino Bueno amigos, hemos llegado a la barbería Ahorita estoy aquí en el estacionamiento, la puerta atrás En el estacion va a estar en la dirección de la barbería Por si viven aquí en el área de la bahía, California Que quieren visitar Y bueno, ya estoy aquí en la barbería Miren, nos voy a presentar a bebé Pero mi gente, como no vamos a saludar a bebé latino, el barbería Tú sabes ¿Quieres explicar rápidamente? Claro que sí Pues el día de hoy lo que le vamos a hacer aquí al papo Le vamos a hacer un cambio de look Le vamos a poner un color ¿Qué color creen que va a ser? Eso, eso Comenten aquí abajo Antes de que lo terminemos Comenten qué color piensa que va a ser No se les olviden de seguirme en mis redes sociales Como Instagram Bebelatino-barber Si tienes entre 15 y 22 años Y quieres la receta de la barba Y quieres que te salga barba Yo tengo la receta Simplemente tienes que ir a mi Instagram Seguirme Y ahí vas a encontrar el link Para que te salga barba O sea, si aquí el papu me deja Les quiero regalar una camisa, una gorra, unas navajas Y unos tenis Adidas Que están muy padres Papu, si tú me dejas Es más, ya les diste un spoiler Se podría decir Si siguen viendo el video A mitad del video vamos a dar las instrucciones Para que se lo ganen Exacto, dale Pero si lo vamos a hacer en este video Vamos a cortarle el cabello Y después vamos a aplicar el color Ok, pues vamos a darle ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos Ahorita me acaban de jugar el cabello Y me lo acaban de decolorar Y miren como se me ve ahorita Es pura coloración Después voy a aplicar ya el tinte Que va a ser el color final Pero ahorita es puro aclarado Y todavía no me he hecho el corte Así es que apenas voy al primer paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y bueno amigos salió ahorita rápido aquí el asesoramiento porque me acaba de aplicar el color como vieron pero tengo que esperar 40 minutos que se me que me agarre el tinta bien entonces mientras voy por mi laptop para poder ponerme a editar un ratito y mañana tengan vlog y bueno amigos como pudieron ver ya el color del cabello miren que loco se ve como lo creamos acá en la parte de arriba vamos a poner un poco de textura y esta parte pues lo vamos a recortar recuerden de que les habíamos dicho que queremos regalarle unos tenis camisa y otras cositas vayan a contar la última foto de bebé en su instagram cuando están viendo este vídeo ahí dejen el que vienen de mi parte eso ahí están tienen que seguir a bebé me tienen que seguir a mí y el va a seleccionar el ganador les va a enviar mercancía de aquí de su barbería que tiene las playeras todo eso y unos tenis adidas bien chidos bien padre bien chingones no importa dónde estés argentina ecuador nicaragua colombia méxico eeuu canadá en cualquier parte del mundo no es más estás en la luna ya te los mando no es más te los mando ahí 4 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos ya terminamos. Miren como quedó el corte. Quedó muy muy chido. El corte me hizo algo que está muy en tendencia allá en Reino Unido dices ¿verdad? Sí, así es. Muy duro. ¿Qué les parece el color? Como que sí se ve en otro nivel ¿no? Ya saben el duro ahí bebé. Es el bueno en los cortes. Gracias, gracias. Y bueno ya saben como se los dijimos. Va a estar sorteando mercancía de él de aquí de la tienda. Y también unos tenisadidas que están muy muy chidos. Y es que ya saben. Vayan a seguirlo a él. Comenten en la última foto que subió cuando estén viendo este video. También síganme a mí. Y él va a seleccionar el ganador. Que nos manden ¿no? Cuando nos estén siguiendo. Que nos manden en privado los screenshots de que nos están siguiendo ambos. Para que puedan participar. Y se los va a enviar no importa de qué país sean. Y en su live va a seleccionar el ganador en vivo. Para que vean que todo es real. El regalo para mí no es nada. Simplemente quiero hacer feliz a uno de ustedes. ¿Cuándo tenemos de conocernos? Para nada de veras. Desde el 2009. Desde el 2009. 2009, 2010. Sí, sí, sí. 10 años ya. Más o menos. Porque muchos me dicen. Ah, le copias. Porque mucha gente famosa se va a acordar el cabello contigo. Dicen que yo te conocí por gente famosa. No, no, nada de eso. Estamos juntos desde el principio. Desde el principio. Y bueno papu estamos de regreso. Ya es otro día. El día de hoy ya pues bueno. Me fui a hacer este cortecito. Que miren. Miren como se veía ahorita que ya me bañé. Ya se me cayó como el resto del tinte que traía aquí en el cabello. Obviamente es un color bien llamativo. Me fui al gimnasio tempranito. Y bueno todo el mundo se me quedaba viendo. Porque el color está bien llamativo. Pero bueno. Se me quedaban viendo raro. Porque obviamente el color está llamativo. No quiere decir que me vean. Me están criticando. Y si me critican. No piensan que se ve mal. Inclusive a lo mejor en este mismo video. Haber comentarios diciendo. Ah, se te ve mejor el cabello antes. Te ves muy exagerado. No sé. No sé si me vea mejor. Me vea peor. Pero simplemente me lo quería hacer. Como les digo. A mí me gusta hacer cambios. Salir de la rutina. Y bueno. Aparte de compartir este cambio. Esta experiencia con ustedes. Quería compartirles. Y dejarles un buen mensaje. En que se atrevan a hacer lo que ustedes quieran. Obviamente hay ciertas edades. Si vives con tus padres. Y tus padres aún toman decisiones por ti. Porque eres muy menor. Pues tienes que hacerles caso hasta cierto tiempo. Pero no pierdes nada con ella. Preguntarles. Y decirles. Tengo esta curiosidad. Si ya eres una edad más mayor. Haz los cambios que tú quieras. Toma decisiones que tú quieras. No te limites a las opiniones de las demás personas. Siempre otras personas te van a criticar. Por muy bien o mal las cosas que hagas. Entonces nunca vas a tener contento a nadie. Lo importante en esta vida. Es con tenerte contento a ti mismo. Y bueno papus. Ahorita estoy en el patio. Acá atrás de la casa. Johnny ahorita va a entrar por allá. Me dijo que ya venía. Lo voy a esperar que llegue aquí. Le voy a salir sorpresa. Y me va a ver el cabello. Que lo traigo todo. Es un corte diferente. Pintado de rosa. Vamos a agarrar su reacción rápidamente. Hasta que venga. Amigos. Ahí viene Johnny. Viene Johnny. ¿Qué onda men? ¿Qué onda men? ¿Cómo andas? Uy ese cabello papu. ¿Qué te hace con tu cabello? La pinta y la rosa. ¿Qué te parece? ¿Se ve chido o no? Sí, se ve perro. Se ve así como diferente ¿no? Como siempre todos. Con la cabaña negro, cabello. ¿Te gusta? ¿Te gusta cómo se ve o no? Está chido. ¿Sí? ¿Se me ve mejor ahorita o antes? No, ahorita. Es que te cubre la calvicie. No, imbécil. No se calvo. Es más tu estilo. Yo soy así como loco. Siempre dando bien el formalito. Sí, así bien. ¿Qué van a decir? No, imbécil. ¿Qué van a decir mis papás? Uno con trenzas y el otro con cabello rosa. Con cabello rosa. Ah, pues está bien ¿no? Nos entienden. Ellos saben. ¿Sí? ¿Lo apruebas o no? Sí, lo apruebo. Dine a agarrar nada más tu reacción. ¿Ah? Dine a agarrar tu reacción. ¿Por qué? ¿De qué? ¡No mames! ¿Cómo se ve? ¡No mames papu! ¿Qué? ¿Cómo me veo? Pero es el de RBD wey. No jodas, no, no, no. Yo sí soy derechito ¿no? Te falta así, no, con personalidad de macho mexicano popu. ¿Por qué? ¿No es mexicano? ¿No se lo pintas rosa o qué? No, no, no mames. ¿No? ¿Sabes qué? Te va a dar el nombre de la website que yo miro wey para las puñetas wey. Para que aprendas, cabrón. No. Chichesgrandes.com. ¿Y si te lo pintas igual que yo o qué? No, wey. No mames. ¿Qué? Se me caen los poquitos que tengo wey. Dale. ¿Qué tiene? ¿Qué me va a pintar? ¿La pintura wey? ¿Qué me va a pintar? No, en lugar de pintura negra, pintura rosa. ¿Qué pintura rosita? ¿Cómo vas a andar? Puta. ¿Ya ves que te dije lo único que va a decir es su palabrita? La cabeza es fósforo. Bueno, para los que no saben, fósforo es un cerillo. ¿Cómo se veía mejor así o de negro? No, yo pienso que está de negro. ¿Negros? Sí, me van a dar ganas de culiarte. No jodas. No jodas. No, bueno, vamos a ver mejor. Mira. ¿Qué te ríes? Jolly Rancher Watermelon. Sí, me parece un Jolly Rancher. Pensé que este era el cepillín de lejos. ¿Cepillín odio esas nada? ¿Te gusta? No. ¿Te gusta? No. ¿Te gusta? Me gusta el color. ¿Ya ves? Me gusta el color. Vete, pero yo quiero enseñar algo. ¡Uuuuuh! Mira, parece Cotton Candy, el que venden ahí por cinco dólares para los niños en la playa. ¿Algodón? ¿Algodón? Eso es lo que parece, ¿no? No jodas. ¿Está duro o no? No vaya, le va a dar hambre al menor, ¿oíste? Te va a querer comer la cabeza. No, no. ¿Está duro o no? ¿Sí te lo pintas así tú o no? Los mechones, como las puntas nada más porque... Los tres velitos. Sí, no, si me lo pinto aquí no me queda como el Oaxaca. No vuelve a crecer. Le voy a pintar 20 de los 30 que tienen. Después voy a tener que empezar a ponerme pintura en la cabeza. ¿Qué piensas? ¿Está duro o no duro? Está duro. ¿Sí? ¿Sí te lo pintas así conmigo? ¿RVD? ¿RVD? Lo mismo que dijo Oaxaca que me parezco el de... El de rebelde. Dime, ¿cómo se ve? ¿Qué te va? Dos, tres. Pareces una potista leviana, maje. Ah, qué grosero. La neta, eso pareces culero. ¿Te querías parecer a quién? ¿A Justin Bieber? No, a Aron Echeverría. ¿A quién? A Aron Echeverría. ¿Quién es ese culero? ¿Quién es ese culero? El que te mantiene las quincenas. Ah, bueno. ¿Te lo pintamos igual que yo o qué? No, maje. No quiero parecer pitufo, maje. Si los pitufos son rosas. No quiero parecer pintufo pintado con el pelo pintado. ¿Pintufo? Pintufo. No, maje. Me voy a pintar. Pero es rojo, maje. Si, para arcafuegos, maje. Como que salen llamas del pelo, mira. ¿Qué se ve más chido? ¿Así o negro? La neta, la neta. ¿Qué se ve más chido el negro? Luego, luego, con tus porquerías. Entiende que ahorita estás con hombres, de verdad. No estás con tus... ¿A dónde están a un maricones? ¿Estás buscando maricones? ¿Sí? ¿Lo apruebas o no? El 70%. ¿Lo dice el estilista del equipo? Te hubiera quedado más chido y te lo hubieras dado rubio. Así, Pablina. Te hubiera dicho Pablina, rubio, maje. Oye, hombre, ya estás muy fotón, ya. Pero nada, sabemos menos, culero.